¡Juego! Lo bueno de tener un equipo es que pueden comprar este tipo de cosas Y comprarlas por mayoría y obtener muy buenos descuentos Esto que tenemos aquí son las granadas Track 2.5 de Big Smoke Su funcionamiento es muy sencillo Aquí pueden ver que viene como un cordón con una argolla Lo único que debes hacer es tomar la argolla, jalarla Esto va a disparar como un temporizador No recuerdo cuántos segundos tienes para aventarlas Pero yo les recomiendo que lo jalen y lo hagan inmediatamente Y pues una vez que lo hagas va a tronar la granadita Adentro, pueden escuchar eso Son semillas me parece lo que tiene Y pues aquí viene la intensidad Nivel de carga de moderado a fuerte Yo les recomiendo que usen Bueno con todo este tipo de productos que son con pólvora me parece que es esto O que tienen sonido Les recomiendo que sepan cuántos decibeles tienen Y de todos modos usen equipo de protección auditivo para que no tengan ningún problema Ya que tronando en interiores si puede llegar a ser un poquito molesto O puede llegar a ocurrir algún incidente Igual tengan mucha precaución al momento de manejarlas A pesar de que se menciona que son seguras Y que si te tronan en la mano no pasa nada Pues no está de más tomar sus debidas precauciones Y pues el precio de estas granadas ronda en Big Smoke Al día que yo las compré Porque pues esto puede cambiar De 60 pesos por unidad Pero si compran arriba de 100 Igual les menciono Esto puede cambiar porque pues yo no soy el vendedor Esto puede cambiar A lo mejor cuando ustedes cotizan les sale más cara Pero a nosotros nos salió en un precio de 48 pesos cada granada Más el envío que fue de 260 o 265 me parece En VioExpress En total se compraron 120 Como pueden ver pues es una caja muy grande Ahí apúntale ahí camarero por abajo Es una caja bastante grande Son 120 unidades me parece Y pues estas granadas les pueden dar Un muy buen rato de diversión Y pues a quien no le gusta ver tronar cosas en el campo ¿Verdad? Pues bueno chicos es todo por el video De hoy muy cortito este video Pero no puede ser como un short Así que pues lo hacemos como esto No olviden suscribirse, comentar Dejar un me gusta Y pues a seguir apoyándome Para seguir generando contenido de carrera Para ustedes Nos vemos en la próxima Cuéntense mucho Bye Hombre ser feliz al tirar granada